Estoy en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Vine a hacerme los análisis porque estoy preparando ya mi cirugía y todos los pacientes que van a hacerse una cirugía en My Cosmetic Surgery pues deben pasar por este procedimiento. ¿Por qué razón? Para la seguridad del paciente es muy importante que te hagas un análisis para ver todos los parámetros de cómo están las cosas en tu cuerpo. Y nada, invitarte a que sigas esta serie de mi procedimiento. Hay muchas mujeres como yo que son delgadas pero eso no quita de que tengan unos cuantos gorditos por aquí, otros gorditos por allá y que hayamos perdido nuestra silueta. Con los años los glúteos también van bajando y yo creo que por el camino debemos ir arreglando esas imperfecciones porque no, todo lo que podamos invertir en nosotras es para nuestra autoestima, es para sentirnos bien con nosotros mismos. Así que si tú tienes la misma experiencia que yo pues yo te invito a que vengas aquí a la clínica, el número uno de toda la nación. My Cosmetic Surgery. Bueno, estoy aquí, llegó el día. Espero que hayan visto los capítulos anteriores y se hayan dado cuenta de que realmente yo necesito un cambio. Ya me dieron la primera pastilla, me puso súper contenta. Así que mira, yo les digo que cuando se vayan a operar no tengan ningún miedo porque esa pastilla, si tienes algún tipo de nervios, te la quitas. Esta es la pastillita de la alegría, de la felicidad. Esa es la actitud que vas a tener antes de la cirugía. Así que no tengas miedo. Ven, hazte tu cirugía, cambia ese cuerpo, cambia tu vida. Quítate todo eso que te sobra y ponte lo que te hace falta. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. No dejes de ver el próximo capítulo. Recuerda que estamos mostrando todo el procedimiento de mi cambio. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Raca-chan. Michael's Medic Surgery. Raca-chan.